Hola Cibernauta, estás en el curso de Word 2007 creado por videotutoriales.es Venga, vamos a abrir Word, aquí lo tengo en el menú de inicio y lo que vamos a ver en esta sesión es cómo movernos dentro de un documento que ya tengamos escrito supongamos que tenemos un documento escrito y te quiero enseñar a moverte en él pues lo que vamos a hacer es abrir un documento que ya lo tengamos hecho vamos al menú de Win, de Office y Abrir ya sabemos crear documentos nuevos, supongamos que tengo uno hecho y vamos a abrir el documento bien, accedes a la carpeta donde tengas tus documentos y en este caso voy a abrir el documento, carta, el documento que iremos haciendo a lo largo de este curso bien, fíjate, en la parte de arriba nos permite ir moviéndonos sobre las diferentes pestañas si lo que queremos es aprender a ver las diferentes formas de visualizar un documento accederemos a la derecha de todo, fíjate, a la pestaña de vistas hacemos un clic en la pestaña de vistas y nos enseñará todos los iconos que nos permitirán configurar la forma de ver nuestros documentos bien, recuerda entonces la pestaña de vistas para modificar la forma de ver tus documentos vamos a abrir otro documento para poder ver dos documentos a la vez venga, volvemos al menú de Office y abrir otra vez ya estamos en la misma carpeta y abramos otro documento muy bien, hacemos un clic en él y aquí, el botón de Abre ya tenemos otro documento muy bien, en este documento también accederemos a la pestaña de vistas ten en cuenta que cuando tengas más de un documento abierto cada uno está configurado a su manera muy bien, fíjate, tengo dos documentos abiertos en la barra de tareas nos lo indica, fíjate uno y el otro recuerda, para pasar de un documento al otro tenemos la combinación de teclas Alt, Tabulador después te enseñaré las teclas que puedes ir de un documento al otro correcto o también la de inicio de Windows y poder trabajar con cualquiera de los documentos después te enseñaré diferentes teclas especiales Alt, Tabulador o Inicia, Tabulador bien, otra forma de pasar de un documento a otro es, si estás en la pestaña de vistas ya me has visto hacerlo en la sesión anterior puedes venir aquí a cambiar de ventanas fíjate, aquí y nos permite, aquí tendrías un listado de todos los documentos que tengas abiertos carta y estoy en las cartas si clico aquí y le digo curso de Word me voy al temario del curso de Word el que estás haciendo ahora muy bien, fíjate que en esta parte de aquí estoy en la pestaña de vistas y en esta parte de aquí en el grupo de ventanas nos permite trabajar de diferentes maneras por ejemplo nos permite, fíjate, botones de estos recuerda que tengo dos ventanas abiertas pues si hago clic aquí nos las pone en paralelo lo ves, una por aquí y otra por aquí ten en cuenta que los botones ahora los menús se han hecho muy pequeñitos volvamos a maximizar una de ellas por ejemplo, esta de aquí botón de en medio para maximizar y poder ver todo otra vez bien, si te fijas en la parte de la izquierda de la pestaña de vistas aquí en la izquierda también nos ofrece diferentes formas de ver el documento en el que te encuentras no los documentos que tengas abiertos fíjate, por omisión tenemos lo que se llama la vista de impresión si tú has el cursor encima de cualquiera de los botones te dará una explicación mínima de lo que hace cada uno de ellos por ejemplo, diseño de impresión pues dice, muestra el documento tal y como aparecerá cuando la página sea impresa lo ves, muy bien es este documento de aquí tal y como queda impreso entonces te ves que hay una página unos márgenes, etc. bien, fíjate en el siguiente de aquí dice que mostrará el documento en vista de lectura este es muy cómodo para cuando quieras echar una ojeada al documento de forma rápida sin tener en cuenta el papel es decir, trabajará a pantalla fíjate aquí tenemos un documento aquí lo dice en la parte de abajo con dos páginas pues fíjate ahora clico aquí y ahora ha pasado a seis pero ¿por qué? porque ahora está teniendo en cuenta el tamaño de la ventana no está teniendo en cuenta el tamaño del papel muy bien y por aquí, fíjate te puedes pasar a la siguiente pantalla siguiente anterior anterior pero ten en cuenta que ahora está trabajando a nivel pantalla lo que ha eliminado entonces es la necesidad de trabajar con barras de desplazamiento para poder ver nuestro documento es muy cómodo cuando quieras ojear documentos poder verlos a nivel pantalla no a nivel impresión bien para poder ver el documento otra vez normal a la derecha dice cerrar con esto no cerraría el programa sino que cerraría la vista a nivel pantalla bien cerramos perdona cerramos ahora y volvemos a estar otra vez cierro esta ventana muy bien volvemos a estar en vista de impresión fíjate que en la parte de aquí estas son las dos más utilizados en la parte de aquí te permite trabajar diseño web esquema borrador ¿qué significa diseño web? pues muy simple en internet no existen márgenes no imprimirás la página web pues fíjate aquí hay unos márgenes en esta parte de aquí y hay un formato de página si haces diseño web desaparecen estos márgenes ¿los ves? y también desaparecen todo lo que era el tamaño del papel porque en internet dependerá del tamaño del navegador bien diseño web has visto que entonces elimina muchos márgenes es muy cómodo también leerlo de esta manera porque evitas tener todos los márgenes bien a nivel esquema en este documento no tiene mucho sentido lo vamos a ver en el otro documento en el que era el temario fíjate vamos a cambiar al documento de temario ¿cómo era para cambiar a otro documento abierto? en la pestaña de vistas que ya te encuentras clicas en cambiar y vienes aquí muy bien maximizo este otro documento este otro documento que tenía abierto y aquí le voy a decir nivel esquema muy bien fíjate que cómodo será moverme este es el temario del programa del curso por más y por menos puedo ir cerrando o abriendo diferente es muy cómodo entonces ver los titulares de el curso fíjate aquí lo estoy viendo rápidamente y puedo acceder a un titular lo abro y lo cierro es a nivel esquemático también para salir de este a forma de visualizar tenemos el botón aquí fíjate cerrar vista de esquema cierro volvemos a visualizarlo de forma normal si voy a la pestaña de vistas fíjate diseño de impresión y el diseño borrador por último pues es sin ningún tipo de formato fíjate muy simple aquí no lo vemos pero si accedo al documento de la carta que ya tiene un formato mucho más bonito fíjate que en vista de formato hemos perdido todo el diseño fíjate voy a la pestaña de vistas y en borrador hemos perdido todo el formato y el diseño de nuestro documento con esto hay veces que si el diseño ensucia un poco lo que es el texto y es difícil de leer es mejor tenerlo en borrador bien fíjate que en diseño de impresión te lo enseña con todo el formato negritas etcétera imágenes etcétera y con el borrador no te muestra nada de estos símbolos vuelvo a impresión todos estos botones que tienes aquí los encontrarás también en la parte de abajo en la barra de tareas fíjate ¿lo ves o no? este de aquí diseño de impresión pantalla completa web esquema y borrador es exactamente lo mismo es un acceso rápido que puedes venir aquí si no estás en la pestaña de vistas por ejemplo si estoy en el menú de inicio y quieres ir a borrador lo tienes aquí rápidamente no tienes que acceder a la pestaña de vistas e ir cambiando de vistas por aquí te será muy cómodo bien volvamos a la pestaña de vistas ya que estamos trabajando en cómo ver un documento vistas bien aquí fíjate en la parte de aquí te permitirá mostrar o ocultar diferentes elementos de un documento ¿a qué me refiero? si haces clic ¿por qué hago clic? porque hay un triangulito y indica que hay más opciones recuerda esto pues te permite poner reglas fíjate unas reglas y eliminarlas quitarlas y cuadrículas que desaparecerá una cuadrícula aquí lo ves cuadrículas en los diferentes elementos que estés quita la cuadrícula y así diferentes herramientas para poder visualizar mejor bien fíjate en esta parte de aquí que nos permitirá acercarnos o alejarnos a nuestro documento fíjate aquí tenemos el zoom el zoom también lo tienes aquí en la parte de abajo a la derecha fíjate te puedes acercar o alejar ¿lo ves por aquí? perfecto por aquí me voy acercando o alejando aquí tendrías el zoom al 100% muy bien que es como mejor se trabaja tal y como tú lo verás aquí entonces tenemos diferentes formas de alejarnos o alejarnos que son accesos rápidos por ejemplo este de aquí enséñame toda la página clicamos y toda la página ¿cómo quedará esta página cuando sea impresa? enséñamelo a dos páginas y así que veremos el documento fíjate a dos páginas y así es igual si estás haciendo un folleto te gustaría verlo tal y como lo leerá muy bien ancho de la página el ancho de la página te lo pone a nivel lectura te será muy cómodo este botón para poder leerlo perfectamente fíjate el ancho de la página igual estás en un zoom muy cercano fíjate y prefieres hacer así y rápidamente podrás acceder a leer tu documento muy bien entonces con esto lo que estamos viendo es las diferentes formas de ver nuestro documento en Microsoft Word te recomiendo que lo que hagas ahora es abras el documento que hay del curso este documento que ya lo tienes terminado en la carpeta de varios y veas accedas vendrás en la pestaña inicio lo abres accedes la pestaña de vistas y vas visualizando las diferentes vas practicando con las diferentes formas que nos permite Word de visualizar los documentos que tengas abiertos ábrete también tus documentos y por aquí por la pestaña de ventanas ves moviéndote entre uno y otro practica cómo ver diferentes formas tus documentos y practica también cómo ir moviéndote entre más de un documento con esto empezarás a coger confianza al uso de este programa muy bien cibernauta nos vemos en el siguiente capítulo